Muchas gracias, Luchito, porque estoy todavía media de boleto. Bueno, vamos con las noticias del espectáculo, porque esto sí, las papas queman en América Hoy. Las papas queman. ¿Qué pasó el día de ayer con Pamela Franco? Bueno, encargo a las conductoras de América Hoy y les cantó todas sus verdades. Vamos a escuchar. Se armó la de San Quintín. Pamela Franco llegó al estudio de América Hoy para enfrentar a los conductores y asegurar que no le gustan los comentarios que realizan sobre las exparejas de Cristian, como en la reciente entrevista a la Chabelita. Yo estaba viendo a Yasmin Pinedo y te escuché que estabas muy molesta con el programa. No, tampoco sí, o sea, muy molesta, no, simplemente me preguntaron porque ni siquiera fui a hablar de mi vida privada, fui a presentar mi musical que estoy en promoción. Y me hicieron una pregunta y dije lo que sentía. Y Anet Barbosa respondió a la cantante muy asustido. Creo que estamos confundiendo los roles. Estamos confundiendo los roles, yo siempre hablo claro, siempre hablo con mucho respeto, pero para mí, ojo, es mi opinión. Cristian está en su centro de labores y que venga su pareja a decirle cómo tiene que hacer su chamba, a mí no me pare. Discúlpeme, Anet. Déjame terminar, ya te escuché, Pamela. Segundo, cuando te refieres a Cristian, Cristiancito, ¿es Cristian interdicto o es Cristian un bebé que no sabe defenderse? Cristian no puede decir acaso, esto no me gusta o lo otro. Yo, en lo personal, tengo que contarles que conozco a un Cristian Domínguez profesional, un hombre que aprendió muchísimo, que ya no se pica, que tiene una correa muy ancha, que se divierte. Y creo yo que si algo a él le molesta, tiene toda la seguridad y tranquilidad de bajar al camerino, hablar con cada una de nosotras y decirnos, oye, ¿sabes qué? No me gusta. Pero a mí sí, ojo, a mí no me gustaría que venga mi pareja a mi trabajo a decirme cómo me tienen que tratar. Ella aseguró que Domínguez tiene toda la libertad de expresarse. Él tiene una libertad y un espacio absoluto. Yo no le digo lo que tiene y tiene que dejar de hacer. Cristian intervino para hacer notar que la diferencia de él con sus compañeros es que ellos no hablan de sus exparejas continuamente. No es la misma condición, es que hay que ser sinceros y yo los quiero mucho a todos, no es la misma condición con todos que conmigo, ¿correcto? Acá no se tocan temas de sus exparejas o de un tema respecto a ustedes, ni siquiera yo, o sea, tan profundamente. Los podemos tocar o mencionar, como dice Brunela, pero no irnos a comenzar a fastidiar o al ambiente que dice Pamela, es que lo toman como que si ya, oye, oye, te pones, o sea, esa situación ya no es dable. Janet le aseguró a la pareja de Domínguez que no iba a cambiar el estilo del programa y mandó un corte. El programa tiene un estilo, el programa tiene un estilo y no porque le incomode a la pareja, de un participante acá lo vamos a cambiar, lo lamento mucho. No, no va a cambiar, pero no pienso que te sienta, pues. Al regresar, Janet contó que Pamela se retiró incómoda y decidió no hacer su musical como lo tenía pactado. Yo quisiera dar mi opinión y quiero decir que yo no siento que hayamos discutido, hemos dicho las cosas claras, a ella no le han gustado y se retiró y está en su derecho, y es una pena porque nos hubiera gustado que se quede, nos hubiera gustado que se quede y que cante, pero bueno. Luego Cristian aseguró que no había problema, se despidieron y reiteró que entendía su punto de vista. Marcamos nuestra opinión, cada uno tiene su opinión y la marcamos. En este caso ella no está de acuerdo con lo que ha su opinado y simplemente se sienta cómo es perfecto. ¿Por qué se fue? Por lo mismo. Seguramente ella se despidió de mí, me siento cómoda, le digo amor, anda tranquila, porque como le voy a repetir, le voy a repetir, yo no tengo ningún problema en ese sentido porque el trabajo es así. El tema, como lo había mencionado, es eso. El tema nada más es cómo son las condiciones, ¿no? Bueno, ahí yo sí discrepo, ¿ah? Yo sí discrepo y voy a decir mi opinión. Y es que Cristian obviamente es una persona que se toma las cosas de manera ligera, pero porque él lo permite, así de simple. Si a él no le gustara ese tipo de situaciones o entrevistas, pues le diría, oye, ¿sabes qué? A mí no se te ocurra tocarme, yo no quiero hacer esto o lo otro. Y se dice con cariño, con respeto las cosas, ¿no? Pero si mañana más tarde van a querer tocar el ex, no sé, pues de Etel, de Brunella o de Giannetto, o por ejemplo, un momento, ¿yo cuándo te he dado pie? ¿Cuándo he abierto la cortinita de mi casa? ¿Para que tú metas las narices? Entonces, ahí, pues, ahí sí compensas, porque claro, si tú muestras un poquito más de lo debido en tus redes sociales o hablas un poquito más, pues estás dando pie precisamente para que utilicen eso y lo comenten, con todo el respeto y cariño del mundo. Vamos a ver ahora una... ¡Suscríbete al canal!